Ahora vamos a presentaros a las parejas de Senior 2, con el dorsal 261, Joan Boisader y Roxana Gambruni, sin club. Ah, no, 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 estamos viendo ahora mismo a la pareja de Senior 1, os acordáis que os comenté que es una pareja adicional con Alberto Cruz y Belén Terreros de Interdance. Bueno, pues ahí estaban esta pareja de Senior 1 y continuamos con el 261, ahora sí, Joan y Roxana Gambruni. Bueno, pues ahí está... Y damos paso a la siguiente pareja, del dorsal 262, Germán García y Aranzazu Madrid. Oh, sí, recuerdo frente a llegar, bajo una lluvia infernal, corrí el mes de diciembre, recuerdo era viernes, no lo he de olvidar, la primera noche juntos. Y vamos con la siguiente de las parejas, el dorsal 263, Francisco Liébana y Vanessa Santos. Corazón soñador, corazón y libertad. Pues continuamos con las presentaciones, vamos con el dorsal 265, José Francisco Moyá y Antonia Caimari. De Palma Val. De Palma Val. Y presentamos a la última de las parejas, con el dorsal 266, a Luis Pachá y Maribel Gordón, de Mary Dance. No es como yo, aunque se haya hecho hombre, y le llame por su nombre. No es como yo, aunque en todo fue tentado, él es limpio y sin pecado. No es como yo, aunque se haya hecho hombre, no lo he de olvidar, 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 no lo he de olvidar. No es como yo, aunque se haya hecho hombre, no lo he de olvidar, no lo he de olvidar, no lo he de olvidar, no lo he de olvidar. Y estos mundiales que están teniendo lugar en este polideportivo. Bueno, están comprobando alguna cosa. A veces pasa que para la gente que está compitiendo es una eternidad. Ahí está, Sapa. Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación. ¿Qué te vale, madre, este amor? ¿Qué importa? ¿Cómo? ¿Qué importa? ¿Cómo? Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida, descaprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida, descaprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, acarandosa. Bueno, pues ahí estaba su primer baile, estas seis parejas que nos están bailando la parte de latino de este campeonato de 10 bailes. Ya han hecho sus cinco bailes estándar y ahora están en esta parte de los bailes latinos. Campeonatos complicados, son competiciones, bueno, pues eso, que estás estándar, ahora te cambias latino, cambia el chip, la posición, en fin, complicado. Pero ahí están, 10 bailes, señor 2 y señor 1. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao Chao, chao She's there waiting for me If I could fly like a bird on a high Then straight to her arms I'd go sailing It's far beyond the stars It's near beyond the moon I know beyond the doubt My heart will lead me there soon Oh, we'll meet beyond the shore We'll kiss just as before Happy we'll be There was the Chachachá Final The 10th of the Spanish Open The Spanish Open 2024 We've already celebrated the final of the first championship of the world The Chachachá The adult group has won Italy And then second position is Spain And third position also So we've been there in the podium And then there was a more Spanish team But we're very happy And then again Mar Ng mantend No 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 And No No ¡Suscríbete al canal! 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 Pareja subcampeona de España, señor 2, Joan y Rosana de Dandy. Campeones de España, Luis Pacha y Maribel Gordón de Meridance. Campeones de España Campeones de España Campeones de España Me acostumbré a estar solo, besando tu recuerdo, me acostumbré a mis cosas, que un día fueron nuestras, me acostumbré a esperarte. Muchas gracias, campeones de España. Señor Tos, enhorabuena. Y enhorabuena al resto de parejas por haber participado y llegar sin duda a lo más alto. Gracias. Gracias Araceli, gracias María. Retiraremos oportunamente el podio y daremos la bienvenida de nuevo al campeonato del mundo adulto Salsa On Two.